Lalo va de acampada Este es Lalo y está con su amiga Mi pregunta es ¿qué le gusta a Lalo? Pues a Lalo le gusta el olor de una buena fogata El olor al fuego La vista de las estrellas A Lalo le gustan las estrellas Y sobre todo le gusta estar con amigos ¿Qué no le gusta a Lalo? A Lalo no le gusta estar mojado No le gusta nada Y tener frío Lalo tiene que estar en su tienda de campaña Porque está lloviendo mucho ¿Qué le gusta a Lalo? Pues a Lalo le gusta Ver las mariposas volar Y las mariquitas Y sobre todo le gusta estar al lado del río ¿Qué no le gusta a Lalo? Pues a Lalo no le gusta Las picaduras de mosquitos ¡Ay! Duele mucho Dice Lalo ¿Qué le gusta a Lalo? ¿Qué le gusta a Lalo? A Lalo le gusta caminar, dar buenos paseos en los senderos con su amiga ¿Qué no le gusta a Lalo? A Lalo no le gustan Las ampollas en los pies hacen daño Claro, al caminar tanto tiempo se hace daño en los pies A Lalo le gusta hacer mucho fotos ¿Dónde te gustaría acampar? ¿Qué te gusta a ti? Colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Adiós clase! ¡Adiós clase!